Se dieron cita en una jornada llena de emociones y alegrías, y es que aquí no solo hubo espacio para el ejercicio pleno de sus derechos, sino también para las inquietudes artísticas que de manera muy especial comparten aquí. Hicieron la invitación para poder participar hoy aquí, y nada, muy agradecida y feliz, contenta. Aquí hoy estaremos haciendo un taller de intercambio de experiencias con los organismos y las escuelas especiales con las que nos hemos desempeñado a lo largo del año, y bueno, el día de hoy ellos nos estaremos presentando algunos números culturales, estarán con nosotros algunos miembros de las tres asociaciones con las que nosotros trabajamos. Con el apoyo de la Glipping, la ANSI y la participación de instituciones educativas de la provincia, la Biblioteca Provincial Roberto García acoge a niños, jóvenes y adultos que desde el día 27 y hasta el 3 de diciembre desarrollarán la Semana de Equiparación de Oportunidades a las Personas en Situación de Discapacidad. Nuestros niños que tienen una necesidad en el lenguaje mediante las actividades de la biblioteca escolar desarrollan su lenguaje y aunque algunos todavía no lo hayan desarrollado del todo, mediante las actuaciones, las dramatizaciones, los títeres y los coros. Nosotros aquí tenemos una sala para personas con discapacidad, en ella trabajan dos invidentes, en este caso el máster Alexis Arria Gascon y la licenciada Aniuka Rondón Gómez. Nosotros hacemos trabajos comunitarios con todos los grupos etarios, en especial con la cátedra del adulto mayor del territorio en todos sus asentamientos y también trabajamos con la enseñanza primaria y media. Un encuentro donde el testimonio de Hilda en la educación de Jorgito y de Marian en los consejos oportunos a Rosmari fueron estímulo para las familias allí presentes. También otro ejemplo de inclusividad para quienes desde gestos sensibles y miradas profundas apuestan por el futuro. Juniel González Hernández, Noticias Unidas.